y amigos como están bienvenidos a otro nuevo vídeo yo soy juanri el correcaminos y el paloma kit amigos hoy estamos en la paz amigos estamos en la paz vamos a enseñarles muchas cosas que hay que hacer aquí y una de esas porque paloma quiere hacer el recorrido en bicicleta amigos este el único que le hace falta aprender bien porque si sabe el único que le hace falta así que vamos a recorrer el malecón en bicicleta ahorita vamos a rentar una bicicleta la rentan en 30 pesos y otras más caras en 200 y otras más caras que son eléctricas amigos en 250 la hora así que ahorita estamos aquí en lo que es el malecón de la paz amigos algo chido algo bonito les vamos a enseñar muchas cosas que hay aquí y aparte pues el recorrido porque vamos a ir a una playa que está muy muy bonita muy padre que se llama el coro muel así que vámonos tráiganse su suéter a hoy es enero verdad no febrero febrero como 5 o 6 de febrero y hace frío amigos abrigados pero está corriendo aire hace frío pero tráiganse su suéter recomendación amigos aparte vamos a hacer otro vídeo se lo vamos a adelantar vamos a hacer para que lo busquen si ven este vídeo lo busquen vamos a hacer el tiburón ballena amigos la paloma no lo va a hacer pero el juanry y yo si lo vamos a hacer así que busquen el vídeo y este otra les vamos a enseñar el malecón de la paz la paz y ahorita nos vemos intro adelante y 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 Vamos a rentar estas dos La roja y la negra Y varían los precios Aquí tienen 340 De 80 Para dos personas Aquí es 40 40 Esa morada está bonita, mira La morada también ¿Y tú la paloma no sabe andar, amigos? No sabe andar en bicicleta También rentan patinetas, ¿verdad? ¿Cómo son las patinetas? 40 Y patines, sí, patines Si ustedes quieren andar en patines También pueden Rentar los patines Y las eléctricas Esta es para el agua No, son para las dunas Ah, para las dunas Esta es para las dunas Amigos, ya hemos rentado las bicicletas Ahorita les vamos a decir la dirección de aquí de renta Para que se vengan a rentarlos Listo, amigos, vamos a divertir un rato Y te vas con Juan ¿Con Juan, tú? Tú te vas con mi mamá Ok Tú te vas con mi mamá 1 2 2 jet rat rat 15 4 1 1 0 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 ¿Qué onda Paloma? ¿Cómo vas? ¡Bien, pero entume mucho! ¿Qué entume mucho? ¿Pero qué entume mucho? ¡Hola! ¡Eléctrico! Amigos, ya nos echamos una buena... un buen recorrido Ahorita vamos a a subir al drone para que vean cómo se ve de chido aquí en La Paz, amigos y todo lo que hemos recorrido también así que ¡Vámonos! Si, entume medio las pompis, las nachas Son las 9 y media a las 10 y media tenemos que regresarlo Ahorita seguimos dándole como si vamos para lo que es Playa Balandras, amigos Por allá arriba va la carretera Si nosotros estamos viendo, llegamos a La Paz y viendo hacia lo que es el mar tienen que agarrar a lo que es mano derecha todo, 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 todo hasta topar casi yo creo Allá te encuentras con una desviación que ya te indica que vas a Playa Balandras si estás aquí en La Paz puedes irte en carro si rentaste tu carro puedes irte en el carro está súper fácil ya de aquí de La Paz está muy, muy fácil así que está aproximadamente como media hora yo creo aproximadamente media hora, 40 minutos porque si está está algo retiradito ¡Vámonos con el drone! ¡Vámonos! ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos! Un saludo Gracias por ver el video. Amigos, se apagó la cámara justo en la subida, no manches, por poco no subimos, estuvo criminal. Y ahogados, pero ya de aquí, la bajadita amigos, la bajadita, les comento, no alcanza una hora amigos, tienen que ser dos, 80 pesitos de la moto, la bicicleta, 80 pesos, hay bicicletas como, ¿se vieron? De 40 pero sencilla, así que, allá va la paloma. Ahorita la subida, amigos, aquí vamos a todo dar, el regreso, quiero verlos. ¡Gorda! La juanita hace pan, amigos, nos salimos, nos salimos, un accidente. Nosotros le veníamos al regreso. Tú me lo dices así, pensé que ya estaba, ¿o quién te grabaste de arriba? Sí, pero aquí se apagó. Amigos, nos tuvimos un accidente, nos salimos de la carretera. Sí, nos salimos de la ciclovía. La ciclovía. Y mi papá se salió, mi mamá brincó. Accidente. ¿Y el grabo? Accidente en... Ahora, para la subida. Le dije, ahorita te quiero ver. Le dije a la paloma. La paloma quiere ir grabando. En la subida, le dije, ahorita vamos, aquí llega, amigos, y pues sí tardamos, son las 10 y media. ¿Esto no es el que vamos a callar? No, no sé, parece que sí. Amigos, aquí llega, y son casi las 10 y media, una hora, nomás tardamos como unos 10 minutos, con el dron, y ya nos venimos, o sea que casi te haces una hora de llegar aquí. Todavía nos vamos. Cuervo, ya nos vamos. Aquí, aquí, gente. Ahí, pero vamos a bajar. Sí, hay que bajar, ¿no es verdad? No, ahí está ya con las acciones. Ya me cansé. Pero dale. Estoy dando. Es cansado, porque venimos de seguida. Y... Mi papá es... 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 Juanre, te estoy ayudando. Ya. Me quise así. ¡Gárrala! En el carro. Ya me cansé, la verdad. Ya me cansé, ya. Ya voy a estar muerta. Ya tengo hambre. Sinceramente. Dale, allá ven. Hay un perro. Mira. Mira. Esta era de las playas más visitadas. Sí. Amigos, estamos... Ya llegamos a lo que es el Coromuel. Este, aquí estamos viendo... Esto no me tocó a mí. Realmente no me alcanzó a tocar. Pero hay unas tirolesas. De este lado. A ver si se alcanzan a mirar las líneas. Aquí va una línea. Esta es una línea. Esta es otra línea. Dos líneas. Y van a dar allá lo que es el muelle. Y allá. Esta venía a dar acá. De este lado. Esa no me tocó a mí. Me tocó a mí el... Lo que es el tobogán. Al Juanri, como tenía unos seis años. De ahí dejaron de funcionar. Porque el presupuesto dice que no alcanzaba para la... Papar luz y todo eso. Haz de cuenta que jalaban el agua del mar. Y la aventaban por el tobogán. Así que todo el día estaba funcionando. Paloma estaba... Tenía como tres años la paloma. Y el Juanri con unos... Mira. Una tirolesa. Cinco, seis años. Sí, ya les dije que hay una tirolesa. ¿Eh? Tenía como meses la paloma. ¿Sí? Como meses estaba la paloma. Vamos a volar el dron aquí, amigos. También para que chequen todo esto. Vean el... A ver si no lo... Abandonado. Chocamos ahí con las tirolesas. Ahorita nos vemos. Vamos a seguir con el droncito. Esta playa, amigos, era de las más visitadas. Todo el tiempo tenía gente. Allá había unos restaurancitos. Aquí había otros. Y pues había mucha gente, amigos. Muchísima gente aquí. Los domingos a lo mejor para las personas que visitan, que viven aquí, se vienen a bañar. Porque así está muy tranquilo. Hoy, en esos tiempos, pues hace mucho frío. El agua está súper fría y no se pueden... No se pueden meter. A lo mejor por eso está tranquilo, está solo. Nosotros... Pues hoy es domingo. Oye, a ver, pues hoy es domingo. Hoy es domingo, amigos, ¿cierto? Muy cierto. Está tranquilo, ¿eh? Pero pues por lo mismo que el agua está súper fría. Yo creo que por eso no hay gente. Temporada de calor. Ahí está un pajarito, amigos. No, es la sardilla. Ah, la sardilla. Una, dos, tres. Vamos a volar el dron, amigos. Cuatro. Vamos a volar el dron. Vamos a volar el dron. Vamos a volar el dron. Vamos de allá arriba donde estábamos. Miren, allá estábamos por aquel lado. Y ahorita, pues venimos a caminar aquí en el muellecito este. Pero aquí sí es recomendable traer sandalias, tenis, porque esto está súper calientísimo. Está como en la playa del chileno, creo. Ajá. Así. Está súper calientísimo, así que no pueden caminar. Ahorita es temprano, probablemente no esté tan caliente. Nosotros traemos tenis, pero sí hemos caminado descalzos anteriormente y está súper, súper caliente. Amigos, miren, aquí antes te podías echar clavados. Ah, sí, es cierto. Y ya después lo quitaron. A lo mejor y sí, porque... Ah, no. Este es donde llegan lo que es una tirolesa de arriba. Este es el freno, mira. Ese que está ahí es el freno. ¡Ey! Oye, mi sombrero, ¿sí lo trae el Juanri? Amigos, nos quedan 15 minutos para llegar. Nos vamos a ir en caliente, de volada. 15 minutos, amigos, y la verdad estamos lejísimos. Si te pasas 10, 5 minutos, ya te cobran la otra hora completa o tienes que hacerte la hora. Por eso nosotros nos quedamos en la otra hora, porque... Pero nos atrasamos ahí haciendo TikTok. Vayan a ver nuestro TikTok también. Vamos a tener mucha información ahí. Pequeños lapsos y pequeña información para ustedes. Así que los esperamos en TikTok para que se suscriban. Y no manches, yo creo que no lo vamos a hacer. No manches, no, no creo que lo hagamos. O sí, tengo mucha hambre también. Bien, buen espacio, a ver si ahorita nos alcanza. A las 12 y media tenemos lo que es el tour de ballenas. Ya vamos a comer y de ahí nos vamos. La paloma y el Juanri no se ven, amigos. Pero yo quiero llegar para ir haciendo la entrega de la bicicleta. Ya van buscando. ¿Cómo vienen? ¿Eh? ¿Cómo vienen? Ya vamos, quedando. No manches, vienen bien lejos, vienen atrasados. Suerte, vámonos. ¿Eh? Vienen bien despacio. No manches, tu hija no me ayuda. Y usted es mi hija no chica. Ya, ya vamos, le vamos a dar porque estamos parados. Bye. Amigos, quedan seis minutos. Cuatro, creo. Pero creo que sí lo vamos a lograr. Tú no te muevas. ¿Vale aquí? Vale. Paliseta. Puta coño. Vamos. Dale, dale. Tiramos otra cuadra. ¿Tú no te muevas? Sí. Tú no te muevas. Amigos, vamos en sentido contrario. Nos equivocamos. Creo que es esta, creo que es esta. Sí, sí. Hemos logrado. Nos venimos como de rayo. ¿Qué tal es? Muy bien. ¿Qué tal es? ¿El malecón si les gusta? ¿Maldes? Sí, sí está padre. Está muy bien. Cansados, pero sí divertidos. Bueno. Amigos, hemos llegado, lo hemos logrado. Así que City Biker. Miren, aquí está la Facebook. Así que, pues, si ustedes quieren venirse a disfrutar de esto, de estas bicicletas y todo lo que hay, está muy chido, está muy padre. Ahorita vamos a hacer otras cositas aquí, a caminar un poquito y pasarles un poquito lo que es el malecón. Bueno, ya lo vieron, yo creo que en la bicicleta. Listo. Así que, alcanzamos a llegar. Lo logramos. ¿Cómo andas? Muerto. Hice un chingo de pierna ahora. ¿Ira? Listo, amigos. Pues ahorita nos vamos al tiburón ballena. A las dos y media. Cierrala, cierrala. ¿Ya te vieron la granja? Se va a volver a subir, dije. A ver, Paloma. ¿Tu experiencia cómo te fue? Que yo ya nunca, jamás en mi vida me voy a subir a una de esas bicicletas. ¿Por qué? Me cansé y me dolían las piernas. Ah, me decía, Juanri, párate, quiero vomitar, quiero vomitar. Te sentía variada. Te querías vomitar, mi amor. Digo, pero me caía, no se ríe. Quería vomitar. Quería, ya no. Ya no querías vomitar, mi bebé. Amiga, la paloma se marió, se cansó porque veníamos como de rayo y... Y me despeiné también. Ah, se despeinó ella. Así que, amigos, pues, la paloma no le gusta hacer ejercicio, amigos. ¿Saben qué le gusta? Comer y jugar Free Fire. Sí, quiero así, mira. Mira. ¿Te lo rento? Sí. ¿Ahorita? ¿Y nos vamos otra vez para allá? Sí. Cállate, paloma. Miren, esta es la avenida. A ver, vamos a sacarlos un poquito hacia la... Aquí de este lado está... Está Nacional. La perla ya está, el muelle. Amigos, pues, nos despedimos. Los invitamos a que se vayan a ver el siguiente video que es el tiburón ballena. Ya está aquí. Aquí arriba se los vamos a dejar. Y también nos invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales. Y recuerden, amigos, sean el éxito. Porque yo soy el éxito. Nos vemos. ¡Vamos!